La siguiente pregunta se llama de carácter personal. Eres joven, eres diputado, no sé a qué edad sientes ya la vocación de entrar en política, pero a mucha gente le puede sorprender porque siempre se ha dicho que los jóvenes en la izquierda están más movilizados, les interesan más los temas públicos. En tu caso, ¿por qué decides dar adelante el paso y militar en concreto en Vox? Bueno, mi sensación es que en España estamos todos metidos en un mismo barco y todos tenemos que remar y alguien tiene que llevar el timón. Y si todos, como dices tú, la izquierda está movilizada y si el resto no es derecha, porque no creo que se pueda establecer esos símiles de izquierda y derecha, si el resto de la gente no se moviliza, quienes van a llevar el timón van a ser esa gente de la izquierda, esa gente, en mi opinión, con unos valores, bueno, con los que no comulgo, de tal forma que acabarán dirigiendo el barco hacia sus intereses. Lo que hace falta es que la gente trabajadora, esa gente que madruga, esa gente que dice la política es para los vagos, esa gente que dice no, es que los políticos son todos unos ladrones, no te metas ahí, esa gente que se va retirando, se va retirando, lo que está haciendo es dejar el terreno libre para precisamente aquellos a los que desprecian. De tal forma que lo que tenemos que hacer, aunque sea muy duro, porque es duro, porque estás trabajando, estás con unas jornadas laborales que son hoy en día muy exigentes y tienes que sacar tiempo, pues en mi caso fue para Vox en momentos muy iniciales, para acudir a los actos, para colaborar en todo lo que son los aspectos legales, que es en lo que yo trabajaba y es duro, porque son jornadas, llegas a tu casa y lo que te toca hacer en tu casa en vez de tirarte en el sofá tranquilamente, pues te toca ponerte a redactar unos estatutos, a revisar una demanda de cuestiones que no te van a suponer una remuneración económica. Y así es como yo me involucro en Vox. Y la cuestión es que o los jóvenes y quienes dependemos de España, porque al final esa es la cuestión, nos involucramos en la política o quienes llevarán el barco serán inconscientes.